El parking disuasorio de Valdezpartera tuvo en 2012 una media de un uso al día. Con el fin de fomentar la demanda, el Partido Popular pide que sea gratuito durante un tiempo y también que se publiciten los municipios del sur para darlo a conocer. El objetivo de este espacio es que los conductores que entren en Zaragoza por el sur estacionen ahí su vehículo y no en los alrededores y tomen el tranvía para llegar al centro de la ciudad. Una recaudación de 200 euros en los primeros ocho meses demuestra que no tiene ningún sentido gastarte un millón de euros en esto si no lo pones de manera gratuita, al menos durante dos o tres años, con carácter temporal como decíamos. Estacionar el vehículo en este parking disuasorio situado en la esquina del Paseo de los Olvidados con la calle de los Pájaros cuesta seis céntimos a la hora siempre que se realice transbordo con el tranvía. Sin embargo, este bajo coste no ha atraído a los conductores. La línea 1 de tranvía hoy está funcionando con carácter completo. Ya está llegando desde Valdezpartel hasta el norte de la ciudad, hasta Parque Goya. Y no hay un solo coche. Eso demuestra que hay que tomar alguna medida. Porque si no, estaríamos despilfarrando una vez más, en este caso un millón de euros que ha costado construir este parking. El espacio inaugurado en abril de 2011 supuso una inversión de un millón de euros y el pasado año solo recaudó 200 euros.